Esta noche el campeón indiscutible universal Roman Reigns estará de vuelta, quédate conmigo para repasar las cosas que podrían suceder en SmackDown 16 de Diciembre del año 2022. Antes de comenzar te invito a que puedas dejar tu gran like en este video y también que te puedas suscribir al canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido dentro de este canal. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1. Gunter vs Ricochet por el campeonato intercontinental. Esta noche vamos a tener un tremendo combate entre Gunter vs Ricochet. Sin duda alguna este podría ser el evento central de SmackDown. Hay que recordar que ambos ya se han enfrentado en el pasado y en el cual Gunter le había arrebatado el campeonato a Ricochet y también en la revancha. Probablemente Gunter va a seguir siendo el campeón intercontinental terminando esta noche y va a seguir levantando el título hacia lo alto. Veremos cómo termina esta rivalidad entre ambas super estrellas. Número 2. Hit Row contra el legado del fantasma contra los Viking Riders. Esta noche vamos a tener una gran triple amenaza entre equipos. Sin duda alguna el legado del fantasma se está consolidando bastante bien dentro del roster. Caso contrario de Hit Row. Pero yo pienso de que esta noche en la triple amenaza debe ganar los Viking Riders. La incorporación de Eric y Eibar han sido bastante bien. Y esto podría favorecer bastante al equipo de estos dos. Recordando de que podrían ser los próximos retadores por los campeonatos en pareja de la WWE. Número 3. Damage Control contra Lee Morgan y Tegan Nox por los campeonatos femeninos en pareja. Otro combate titular que vamos a ver en esta noche en SmackDown va a ser este. Sin duda alguna Lee Morgan y Tegan Nox tienen una gran oportunidad de ganar estos títulos. Recordando de que Becky Lynch podría estar llegando a SmackDown para ayudar a esta dos a conseguir los títulos. Costándole la victoria a Damage Control. La rivalidad entre Becky Lynch con Bayley podría aumentar en esta noche. Con la participación de Becky atacando a Damage Control y Tegan Nox y Lee Morgan. Convirtiéndose en las nuevas campeonas femeninas en pareja. Número 5. Raquel Rodríguez reta Ronda Rosay para Royal Rumble. Raquel Rodríguez va a ser la próxima rival de Ronda Rosay por el campeonato femenino de SmackDown. Es más que claro. Los fanáticos ya saben muy bien de que estas dos se van a enfrentar sí o sí en el evento. Probablemente esta noche podríamos tener a Raquel Reina Rodríguez retando a Ronda Rosay para el mes de Enero. Y eso es lo que podría mover en esta noche. Número 5. Bray Wyatt reta a LA Knight en dos semanas. Según hay rumores de que Bray Wyatt estaría participando en SmackDown en un combate contra LA Knight en el show de la marca azul el 30 de diciembre. En el cual podría ser el primer combate de Bray Wyatt en la WWE. No hay ninguna duda de que Bray Wyatt va a ser una gran expectativa para ese día. No hay ninguna duda de que Bray Wyatt podría ser una buena expectativa para ese día. Hay que ver de qué estipulación lo podrían colocar este combate entre Bray Wyatt contra LA Knight. Número 6. Roman Reigns traiciona a Sami Zayn. Hay varios rumores en el cual indican de que Sami Zayn estaría con un nuevo corte de cabello. Por la referencia en el cual le hizo Jey Uso la semana pasada. Muchos comentan de que Roman Reigns podría estar traicionando a Sami Zayn en esta noche. Tras el cruce de miradas en el cual tuvo Roman Reigns a la cámara en la serie de los sobrevivientes. Tal vez este podría ser la inclinación hacia el tema de Sami Zayn en sacarlo de la programación por unos días o por unas semanas. Y luego hacerlos regresar semana después en una rivalidad contra Roman Reigns. Es muy probable de que Sami Zayn pueda ser uno de los rivales de transición de Roman. Y bueno amigos, antes de finalizar vamos a leer los comentarios de la gente en el anterior video. José Miguel Castro nos comenta esto. Me gustaría de que Alexa ganara el título y si lo gana me gustaría un reencuentro con Bray Wyatt y los otros posibles luchadores para que hagan la familia Wyatt 2.0. Muy probablemente Alexa Bliss se va a unir con Bray Wyatt en lo más fijo. Tras lo visto en la programación de la WWE, tal vez veremos esta unión nuevamente después de tantos años. Llegó a aparecer el logo de Bray Wyatt en la pantalla durante sus combates de Alexa Bliss. Donde nos hace suponer de que Alexa Bliss y Bray Wyatt volverían a ser equipo. Y es lo más probable, ambas superestrellas congenian bastante bien. La falta de guión e historia fue lo que terminó mal. En esta era podríamos ver algo diferente entre ambos personajes. Derek WWE nos comenta esto. Bro, yo creo que ese ya debería dejar de lado a Bray Wyatt de Alexa Bliss. Queremos a la diosa, no a la bruja. Lamentablemente WWE quiere volver a unir a Bray Wyatt con Alexa Bliss. Sin duda alguna para mi persona me parece bien. Hay que ver qué cambio podrían traer con esta unión. Recordemos de que ahora ya estamos en la era de Triple H. Tal vez nos pueden dar algo diferente en el cual nos puedan sorprender. Hay que ver de cómo lo tratan también. Es parte de ello. Giancarlo Muñoz nos comenta. Desde el cambio de Austin Theory y si pierde el campeonato de los Estados Unidos contra Seth Rollins. El personaje que están construyéndolo podría ganar el Royal Rumble. Y quitarle los campeonatos indiscutibles de Roman Reigns. Sin duda alguna para mi persona podría ser una buena idea. Pero también no hay que apresurarnos. Austin Theory se está construyendo recientemente con su personaje. Hay que ver de qué personalidad lo podrían llevar. Recordemos de que Triple H le ha costado el maletín. Hay que ver de cómo lo van a tratar también como el campeón de los Estados Unidos. Recientemente lo estamos viendo formándose poco a poco. Y tal vez apresurándolo para que gane el Royal Rumble. Podría ser una de las peores ideas. Por el momento Austin Theory debe mantenerse fuera del alcance del Royal Rumble. Todavía es joven. Podría moverlo en rivalidades en el cual podrían sorprender. E incluso podría ser algo genial. Mientras tanto con Roman Reigns es muy imposible. Porque en WrestleMania se va enfrentar con Talarroca. Mientras tanto Austin Theory se debe mantener un poco alejado de dicho campeonato. Y bueno amigos. Díganme aquí en los comentarios qué opinan acerca de todo esto. ¿Ustedes creen de que Alexa Bliss y Bray Wyatt se vayan a unir nuevamente? Coméntenmela aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!